¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal y ahora sí, por fin, por fin he estado acumulando los puntos necesarios para que este personaje que ustedes están viendo en la pantalla, que es el único, sí, el único sujeto que no tiene un rostro real como si lo tienen los demás, ya deje de... ya se cambie de una, porque la verdad todos tienen una cara bien. o mal, pero la tienen chicos, así que, pues ya ha llegado de que este personaje oscurito, ya, salga de ahí y sea reemplazado por uno muchísimo mejor, o en este caso quizás, su contraponiente, así que vamos a ver qué es lo que se va a venir, porque sí, ya, está relacionado a fase mundial, han salido jugadores súper pero súper chetos y simplemente jugando, ya tenemos esa posibilidad de podernos llevar lo malo. ¡Máximo! Vamos a reclamar todos estos puntos que tenemos acá de momento, que es lo que viene a ser el sobre de fase mundial, que la línea que yo he seguido de una ha sido la del grupo C, porque ahí estaba Perú, Francia, Australia y Dinamarca, ese grupo, y hasta ahora la mantengo todavía. No he hecho ninguna otra línea, chicos, simplemente con esta me estoy guiando para poder sacar las mejores recompensas, porque si iniciaría otra línea y otra línea, simplemente uno, que pierdo puntos, pierdo tiempo, no podría seguir sacando jugadores súper pero súper chetos, como en una cuenta normal. Si no, tendría que meterle o más dinero, o no sé, meterle FIFA points, o cosas por el estilo, para que de una vez por todas esté a la par junto con los demás. Así que no puedo hacer ello, simplemente me baso en lo que el juego me da, que es los puntos de grupo, ahí que jugando reclamo. Más de seis, sí, más de seis, viendo el video, haciendo el conito, y acá también me dan como dos, dos a tres puntitos, y nada, pues ahora sí el grupo C, ¿eh? El grupo C lo he estado esperando por bastante, pero bastante tiempo, y este jugador, ahí está, Santa María, es el que se va a venir a la plantilla. Ya sé que es un jugador confirmado, siempre y cuando lo tengas con tu alineación activa del mundial, lo puede sacar. El jugador había pensado en un Lemar también, pero a raíz de que ya completé la campaña de Francia, simplemente no me sirve este jugador. O sea, no me sirve este jugador, ya que ya completé esa campaña. En cambio, Santa María me va a servir más, porque va a formar parte de mi oncena titular, y además que entre Santa María y Lemar, el que se vende más en el mercado, aunque ustedes no lo crean, se vende más Santa María. No sé por qué, quizás porque no sea un jugador conocido, quizás por eso es que se vende más. Así que pues nada, nada, sin nada más que decir, 30 puntitos acá reclamamos, chicos, que es uno de cuatro, para que se venga este súper, pero súper crack de media 93, chicos. O sea, una verdadera locura, ¿eh? Y me voy a ir por el de 94, me voy a ir por el de 95, de que me voy, me voy. Ojalá y el tiempo me espere nada más y sea consecuente. A ver, vamos a ver, acá se viene, chicos, ahí se viene. Ay, primero el XP que me había olvidado, ¿eh? Y acá está, ¿eh? ¡Jugador 93, Santa María! ¡Pero qué locura, chicos! ¡Qué preciosidad 93 de GRL! Ponemos continuar y eso no va a ser lo único que vamos a reclamar, ¿eh? No va a ser lo único, sino que también tenemos para poder canjear incluso hasta dos jugadores. Pero no, ya sería demasiado, ¿eh? Primero me voy a concentrar en los refuerzos de, bueno, el XP, XP, digo, en los refuerzos de habilidad. Ahora, que nos dan 200, 200 puntos, ¿eh? Tengo para sacar hasta tres sobrecitos, si mal no recuerdo. Y sí, para sacar tres sobrecitos, chicos, que esto me viene de lujo. Así que aprovechamos al máximo y ya con esto podemos subir refuerzos hasta el más tope, 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 tope. Sumamente chetado, chicos. Así que ahí estamos, ¿eh? Acá estamos, ahí subiendo un poquito cada vez más. Y acá se viene, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos, ¿eh? Por poquito y ahora sí nos faltarían tan solo lo que viene a ser 30 puntos más. Y sacamos un jugador de media 94. Así que es una verdadera locura lo que se está llevando a cabo. Acá. Ponemos ahí a Santa María. Simplemente en Mayor GRL obviamente va a cambiar. Es el único porque lo va a reemplazar él mismo. Mayor GRL. Y ahí estamos, creo que a muy, pero muy cerquita del GRL 100, chicos. Muy cerquita del GRL 100. Pero, Santa María, ¿qué pasa? Ahí está la carta, chicos. Ahí está la carta. Qué brutal que ha quedado. Por fin ya tiene un nuevo rostro. Ahí está. Se le ve perfectamente. Y así estaría quedando el equipo de momento, ¿eh? Para llegar a GRL 100 sí me faltaría unas cositas más. Pero ya sería cuestión, a ver, los refuerzos tienen algo que ver. Acá si le mejoramos un poquito 150.000 monedas que... Sí. Sí, sí, sí. Empieza a... Bueno, no a doler. Pero de todas formas ya. Ya llegamos hasta 9. Ahí estamos, ¿eh? Ya llegamos hasta 9. Acá también le empezamos a mejorar un poquito más. Y estos sí se van a 101 ambos, ¿eh? Los dos se van a 101, chicos. Y pues este sería. A ver, ahí GALESE. 101 también se hace presente GALESE, chicos. 101 se hace presente GALESE. Y acá también otro defensor va a llegar. No sé si hasta 100. Ah, no. A 99 nomás va a llegar otro defensor, chicos. ¿Eh? Otro defensor. Ahí hasta 9. Hasta 99, mejor dicho. Y ya con eso ya estaría, ¿eh? Nos faltaría muy, pero muy poco para lo que viene a ser lo... Bueno, ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? A ver, acá. Y ahí estamos, el GRL100, chicos. GRL100, por fin. Sí, la espera. Ahí está todo lo que nos demoramos. No sé si podemos sacar acá. Tenemos todavía para mejorar uno más, ¿eh? Tenemos para mejorar uno más. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora de poder traer ese GRL100 al canal, chicos. Me he estado demorando demasiado. Sé que varios han llegado ya a GRL100 o más. Y yo me demoré. Pero bueno, son cosas que suceden. Y ahí está el poderoso GRL100. Sería cuestión de mejorar otros jugadores para seguir trayendo más GRL y mejorar toda, pero toda la plantilla, que es una verdadera locura. La verdad me encanta. Ya tiene, bueno, todavía algunos refuerzos están en más 8. Si mal no recuerdo cuál viene a ser. ¡Ay! ¡Me quedé a un puntito! ¡Miren, chicos! ¡Me quedé a un puntito nada más para tener todos los refuerzos en más 9. ¡Me quedé a uno solo! ¡Ay! Cerquita, cerquita. Pero bueno, ya. Igual llegaría hasta 102, pero está súper, pero súper cheto el equipo. Está quedando brutal, ¿eh? Así que este equipo, pues, hay que dar la talla con el juego. Y ahí estamos, chicos. A ver. ¡Uy! Nos tocó 98. Bueno, bueno. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte, pero no hay que desaprovecharla. No hay que ser... En este momento no hay que ser Seikojo ni Seimanco, por favor, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. A ver, venga, si nos concentramos. Y si no me falla el internet, creo que podríamos ganar. A ver, acá tenemos a Carrillo. Muy bien, Carrillo se lo llevó. Sigue avanzando Carrillo. Carrillo y ahí estamos. El primer gol. Ahí estamos, ¿eh? 1 a 0. A ver, acá tenemos a Hurtado. Hurtado sigue avanzando. Sigue avanzando muy bien Hurtado. Hurtado. Patea Hurtado. Y ahí estamos 2 a 1, ¿eh? Bien, bien, bien. Ayer. A ver, a ver, a ver. Farfán. Farfán, no me falles. Y ahí estamos 3 a 1, chicos. Vamos bien. Estamos yendo muy, pero muy bien. Acá tenemos a Hurtado. Hurtado, sí. Ay, pero ¿qué hiciste? ¿Dos veces Hurtado? Ay, por suerte la clavó. Por suerte la clavó, chicos. Porque si no hubiera perdido una excelente oportunidad. Acá tenemos a Carrillo. Culebra. Carrillo. Penal, chicos. Penal muy bien, ¿eh? Ahí la patea Guerrero. Guerrero no me falle. Ay, casi, casi, chicos. Casi, casi 5 a 2. A ver, Farfán. Farfán, Farfán, Farfán. Qué golazo, chicos. Qué golazo de fuera del área. Me encantó. Este también tiene que ser gol. Y ahí estamos. 7 a 2 contra la selección inglesa. Le estamos dando ahí con todo, ¿eh? Con todo. A ver, Farfán otra vez. Farfán. Ay, 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 ay. El portero Pickford seguramente era, ¿eh? Creo que era Pickford. O no sé cuál es el otro. Y ahí estamos, ¿eh? 8 a 3. Obviamente ya, 8 a 4. La victoria es de nosotros. A ver si la última entra. No. Simplemente botarla. Y ya, bueno, 8 a 5. Al final llegó a ser este 5 goles. Pero 2 de diferencia nos ayudó muchísimo. Ahí está. 3 oportunidades buenas. Él solamente tuvo 2. Y ahí estamos, chicos. A ver. Ay, 103. Nos tenía que tocar el equipo de Argentina, ¿eh? Sumamente cheto. Justo, eh. Justo nos tenía que tocar. Y encima el... Bueno, el usuario debe ser de Rusia o algo así, ¿eh? A ver si le podemos ganar. Si tenemos... Si nos ayuda ese 6 milagro para llevarnos esta victoria. A ver. Ay, no. Aquí no. Tú todavía tenías que aparecer. Aquí no. A ver, aquí no. Y está bien, 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 ¿eh? Por suerte, por suerte. A ver, Farfán. Farfán, Farfán. Y ahí estamos. Sé quién es su portero. No sé quién sea. Pero me gusta. Guzmán creo que es. Si no más recuerdo, creo que vi que era un tal Guzmán. A ver acá. A ver, acá tenemos a Guerrero. Guerrero sí avanzando. Muy bien, Guerrero. Guerrero. Ay, no, no, no. Otamendi no me falle. Ahí está Otamendi, ¿eh? Otamendi y el portero nos la acaban de liar. Ay, no, 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 no. Ya nos empezamos a complicar. Nos empezamos a complicar nosotros mismos. A ver, acá tenemos a Guerrero. Guerrero sí avanzando. Facio. Facio no te va a llevar por velocidad. Y el portero, ¿eh? El portero ahí metiendo la mano. A ver, ¿quién entra ahí? A cabeza. Nadie entra a cabecear. Pero nadie entra a cabecear. ¿Pero qué es esto, eh? ¿Qué? No hay defensas. A ver acá. ¿Quién entra? No. 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 Maldita sea. Por favor. ¿Qué hacen? A ver, Guerrero, no falles. Guerrero, ahí está. 4 a 5. Nos acaban de voltear el marcador, chicos. Nos acaban de voltear. A ver acá. Farfán, Farfán, Farfán. Maldita sea. Maldita sea. 4 a 6. Venga, cabeza, cabeza. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? No. 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 Pero qué. ¿Qué miércoles es esto? O sea, estamos yendo súper, pero súper bien. No entran a cabecear. O sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué están como defensas, eh? ¿Para qué están como defensas? ¿Tuvimos de las buenas un solo gol? ¿Un solo gol de las buenas, chicos? No. Y bueno, chicos. Después de esa metida de pata, no sé qué. ¿Qué estupidez se hizo en pleno partido? Que los defensas estuvieron haciendo cualquier otra cosa, menos defendiendo, no aportando en el cabezazo. Nadie ganaba arriba, eh. Nadie ganaba arriba cuando se sacaban los centros. Un desastre total. De verdad, fue fatal. El primer partido, excelente. Muy bueno. El segundo, una miércoles. Así, una miércoles, chicos. Ni siquiera haciendo GRL 100 podemos ganar. O sea, esto es insólito. Esto es insólito, chicos. Pero bueno, son cosas que suceden. Yo sé que soy demasiado mango, pero no tanto, creo, ¿no? Porque los jugadores son los que cabecean. Yo no. O sea, lo marco nada más para que cabecee y ni para eso aparecen. Pero bueno, nada. Ya me calmé, ya me relajé. No importa, eh. Lo importante es que llegamos hasta un GRL 100, que lo están viendo ahí, con un super jugador media de 93. Ahí está que en la pantalla Santa María todos ya están con su rostro. Así que pues nada, chicos. Si te ha gustado muchísimo este video, no olvides regalarme tu grandioso 6 like, suscribirte al canal y activar la campanita. Ojo, eh. También me pones en los comentarios cuánto es tu GRL actualmente. 105, 108, 101, 94, lo que sea. Me lo pones en los comentarios para irlos leyendo también, eh. Si tienes alguna sugerencia de que también podría subir algún video, me la pones en los comentarios, chicos. Que yo, gustoso, voy a aceptar sugerencias de parte de ustedes, que es lo más importante. Así que, sin más nada, yo me despido. Conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.